Black Music 507.net In the mix BJ Consentido 507 Quiero conocerte más Que tu dulce amor me llene hoy Dame un corazón Que te escuche Dios Quiero bebe ser Tu voz Señor Revelame Dios Tu majestad Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia Me inunde hoy Ven sobre mí Ven sobre mí El sospechoso Pongo mi confianza Santo Jesús Mi consolador Mi herencia Y mi amor Vístete de gloria Y de esplendor Recibe el honor Y el poder Revelame Dios Tu majestad Ven sobre mí Ven sobre mí Que tu presencia Ven sobre mí Black Music 507.net Mi vida está llena de ti 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 Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Y es como un río que baña mi alma No es como un río que brutal Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma hablar de ti Black Music 507.net El césped del camino es un poema de tu indelible voz B.J. Consentido 507 Puedo sentirte seca en brisa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar estás en lo profundo de que respirar con las estrellas me abras y cada día siento que me muestras tu bondad eres el sospechoso mira el horizonte desde donde estoy se pierde entre las nubes mi imaginación y una suave voz que comienza a hablar de ti las hojas van cayendo a mi alrededor se queda en el pasado lo que me dolió y hoy puedo entender que me cuidas que me cuidas con amor puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar estarse en lo profundo de cada respirar con las estrellas me abras y cada día siento que me muestras tu bondad sígueme en instagram bj consentido 507 con las estrellas que se ve los los Cuando sientas desmayar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creeré, creeré, oh creeré Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no me detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado de olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Yo creeré O creeré O creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar el fuego que hay en ti Las debes olvidar y el viento soparará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario Para levantarme y creer Creer, 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 creer Creer, creer, creer Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario Mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Me quedará un momento Me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día Lo mejor Lo mejor Que pueda vivir Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Lo mejor Y 없이 Lo mejor Lo mejor Y aunque Voy a pasar que te amo, que estoy contento, que te tengo Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Soy como el grito que se ahoga, pidiendo al cielo su querer Soy como el aire que se aleja, sin rumbo y sin proceder Y aquí estoy, reconozco que lejos estoy Y aquí estoy, regresando al lugar del que soy Bajo el sol de tu ventana, reconozco lo que soy Soy el niño que un día renunció a su camino y te entregó el corazón Soy mi poema que se extiende, soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quien soy Tengo yo que ocultarte Si tu me conoces bien Cada segundo quiero amarte Lo que tú quieras, lo que tú quieras quiero ser Y aquí estoy, reconozco que muero por vos Bajo el sol de tu ventana, reconozco lo que soy Soy el niño que un día renunció a su camino y te entregó el corazón Soy poema que se extiende, soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quien soy Y aunque parezca extraño Black Music 507.net Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo Black Music 507.net El sospechoso Una alegría sin buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguas cerros Debilito y siento que me rindo Eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo Soy un poeta probador Que va por el sendero Soñando con un día Encontrarme con mi sueño Aunque hoy soy perfecto No me rindo, no tengo miedo Si juntos caminamos Llegaremos a ese cielo La amistad resulta solo como perla Que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano Como abrigo en el invierno Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien No pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. El sospechoso. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. 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 Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Desde el momento cuando la mirada se... DJ Consentido 507 Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Que supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Que supe que me amabas A que huir Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí La culpa es mía No, no lo puedo negar De mi pasado Quiero escapar ¿Quién me salvará? ¿Quién me salvará? ¿Quién me salvará? Veniste tú para dar mi perdón No te dejé entrar en mi corazón Tú me salvarás Tú me salvarás Tú me salvarás Abriste mis ojos Y te veo Y ahora yo sé que Tú por siempre me amaste primero Te entrego mi corazón entero Veo tu amor tan profundo Yo quiero más de ti Yo soy seguro Soy seguro Soy seguro No, 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 no Te seguiré Al fin del mundo Te pongo a ti Y en mi vida Primero Tú me salvás Tú me salvás Tú me salvás Abriste mis ojos y te veo Y ahora yo sé que Yo por siempre me amaste primero Te entrego mi corazón entero Veo tu amor tan profundo Yo quiero más de ti y yo soy seguro Que tu nombre sea Sígueme en Instagram DJ Consentido 507 No puedo cantar Como expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa Y todo cambia No lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Mi caridad sanará Las herramientas del maestro Mi alma es de venta Martillo en el maestro Y mucho fuego Aunque me duela ayudar Martillo en el maestro A conocerlo y entenderlo A saber que nada A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Su negar Más que aquel sentimiento Es la decisión es la decisión Es la decisión de amar Al taller del maestro Al taller del maestro O el mundo cantando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza BJ consentido 507 Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Que me hace Cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas Mis cargas Se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanta las manos Levanta las manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo eso es posible Blackmusic507.net Blackmusic507.net Levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos El sospechoso El sospechoso Gracias.